No han pasado dos meses y ya caímos en lo mismo de ayer No hace falta otra copa y ya sabemos lo que va a suceder Siempre pones la misma trampa y me gusta caer Ya perdimos la cuenta de las veces que dijimos que estará la última vez Ya no sabemos ser extraños y si nos despeñamos después se hará el control de daños Somos inevitables y a la vez vivimos solo instantes ¿Está bien? ¿Qué pasará mañana? No lo sé, si yo no tengo la respuesta pregúntame después Es que ya no intento escapar, siempre empieza y termina igual Aunque no te busque y tú te me escondo siempre te vuelvo a encontrar Es imposible soltarnos, no podemos negarlo y aunque sigo atada a ti Eres un vicio amargo, he intentado dejarlo y el vicio no me deja a mí Somos inevitables y a la vez vivimos solo instantes Y está bien ¿Qué pasará mañana? No lo sé, si yo no tengo la respuesta pregúntame después Si yo no tengo la respuesta pregúntame después de 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 la Somos inevitables y a la vez vivimos solo instantes Y está bien, ¿qué pasará mañana? No lo sé, si yo no tengo la respuesta, pregúntame después Y está bien, ¿qué pasará mañana?